de mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional para poder tomar mejores decisiones. Agradeciéndole a ustedes el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este su programa de mañana, siempre con un contenido de dos horas de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, pero con un contenido siempre cargado de información, análisis e entrevistas. Quiero agradecer a tanta gente que nos sintoniza a esta hora y que ha hecho suyo este su programa de mañana y que sin salir, antes de salir de su casa lo primero que hace es colocar el canal 10 de Telenor y nuestro espacio de mañana. Mucha gente me aborda, manda saludos a Fulvio y demás y el equipo desde mañana. Fulvio en el día de hoy estará cumpliendo con algunos compromisos personales, por lo que yo le estaré acompañando y estaré tratando de cubrir el espacio de Fulvio que sé que es muy importante. Inmediatamente vamos a darle acuse de recibo a toda esa gente de la región del Nordeste, saludar en Samaná a nuestros amables televidentes, en el Bajo Yuna, en Villarriba, en Salcedo, en Tenares, en Puerto Plata, Moca, en La Vega, también en La Vega, que tenemos amigos que nos ven en La Vega y a todo San Francisco. Entonces para el mundo a través de la red telenor.com.do. El canal 1014 en diferido nos pueden ver todos los días, como así me lo han reportado desde Estados Unidos. Inmediatamente vamos a dar el paso al pronóstico del tiempo de este miércoles 31 de julio. Activa, onda tropical y vaguada mantienen en alerta metrología varias provincias. Las condiciones del tiempo se mantienen bajo la incidencia de una activa onda tropical, una vaguada, con consiguientes los campos nubosos asociados a la onda tropical se estarán desplazando sobre todo el territorio nacional provocando aguaceros dispersos. Tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en gran parte del país. Desde tempranas horas de la mañana, las provincias del este del país comenzarán a recibir estos aguaceros que luego del mediodía se pronostica que se extiendan hacia las demás zonas de nuestro territorio, mientras que los campos nubosos se desplazan con la onda tropical hacia el oeste. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAM, mantienen alerta meteorológica ante crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y posibles deslizamientos de tierras. Veamos la tabla. Niveles de alerta meteorológica. Alerta. Duarte. Provincia Atomayor. El Ceibo. Monte Plata. Samaná. El Gran Santo Domingo. Sánchez Ramírez. San Cristóbal. La Vega. Monseñor Noel. María Trinidad Sánchez. La Altagracia. Para mañana, seguiremos con el ambiente húmedo e inestable, producto de la vaguada en los niveles superiores y los remanentes de la activa onda tropical. Por lo tanto, volverán los aguaceros con tormentas eléctricas sobre las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central, zona fronteriza y el Gran Santo Domingo. La UNAM vigila dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas. La primera se ubica sobre el país y la segunda al sur de la isla de Cabo Verde. Ambas presentan muy baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Así está el tiempo en el territorio nacional y es lo que nos indica y tomar mejores decisiones. bien, en el día de hoy, amables televidentes, tenemos los impases que ha tenido para iniciar primero y luego de iniciada la importante obra que se desarrolla en la comunidad de Huiza, el hospital San Vicente de Paúl, el hospital regional, tan deseado por todo el honor de Estano y la región. Por varios años, el inicio de la construcción del hospital de especialidad en esta ciudad fue una necesidad que enarbolaban grupos populares y otros sectores de esta ciudad. Luego de varios años y varios primeros picazos, porque recordemos que fueron como nueve o diez. La construcción inició a finales del año pasado. Luego del inicio formal, los trabajos se han detenido parcialmente por protestas de empleado, una de ellas, el cuatro del centro del mes en curso. Ustedes recordarán donde se dieron explicaciones, donde se quejaban, donde no le dan, no mantienen consistencia para no causar y le van dando como una especie de despido progresivo cada cierto tiempo. Un mecanismo que no entendemos porque estas son obras que terminan sin responsabilidad al tiempo cuando están fijadas las pautas de terminar. Y parece ser que por áreas van definiendo los tiempos. Y vamos a ver algunos empleados en ese momento para hacer el recuento, porque en el día de ayer vino a suceder lo mismo. Pero vamos a ver esto de a inicio del problema. Bueno, estamos marchando de esta hora porque tenemos 21 días que no cobramos y apenas nos ponen una fecha que hoy que mañana y ya en esas fechas que nos están poniendo, cada día nos quitan los privilegios. Llegamos aquí con un acuerdo de alojamiento, el alojamiento, la cena y comida. Ya no se nos está dando ni cena, nos está quitando todos los privilegios y aún así se nos está maltratando como si fuéramos animales. ¿Por qué no están dando la cena? Porque supuestamente lo que trabajamos hasta las 5, que ya era de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya estamos trabajando hasta las 7 y lo que trabajamos a las 7 no se nos da la cena. Y eso es, están acabando con nosotros como si fuéramos todos unos animales. Vamos a la oficina y en la oficina hay un chorro de animal, hay dos animales y hay una tal de Fátima y otra que no le sé su nombre. Cuando tú vas a preguntar cualquier inquietud que tú tienes, lo que te dice ven después de las 5, yo te llamo. La cual yo fui de una persona que tuve un accidente viajando para acá y se me dijo, se te vas a poner medio tiempo, de ese medio tiempo ningún de esos días se me ha puesto ni una sola hora y ya no aguantamos más hasta la tienda. ¿Con quién firmaron ustedes el acuerdo que se está incumpliendo en la actualidad? ¿Con qué persona? ¿Con qué empresa? Con el señor Paul, porque firmamos todo. Empresa, T-O-R-K. ¿Cómo se llama la empresa? T-O-R-K. ¿De dónde son ustedes? Porque la mayoría no son de aquí de San Francisco. Maní, Villa Altagracia. ¿Son ustedes? ¿Y en cuanto al sueldo se le cumplió? No, no, en nada de eso no han cumplido. Ni al alojamiento. Yo quiero que usted vaya al sitio donde ellos nos alejaron, que solamente ni los animales que tienen buen estado viven así. Más adelante, entonces, producto de esta situación, tuvo una visita sorpresa a la obra del presidente Medina. Veamos ese momento cuando el presidente Medina visita y sin muchas razones, ¿verdad? La obra reiteró el compromiso de culminarla lo antes posible. Vamos a ver cómo fue esta visita del presidente Medina a la obra, posterior a estos conatos de empleados disgustados. Esperamos que el cronograma que está ahí comprometido con nosotros y con la OISOI se compra y que podamos entregarle su hospital a fin de año al pueblo de San Francisco de Marcos y a la región porque este es un hospital regional, se lo merece. Bueno, el presidente es un hombre de poco hablar, dice que de hechos, pero ya ayer martes vuelve el impasse. Por supuesto incumplimiento según los trabajadores por cancelaciones masivas también para evitar pagar prestaciones. Veamos entonces cómo es que están viviendo estos trabajadores aquí. Tenemos pilas de días, hay de gente que no nos han pagado ni nada y nos votaron a toditos días de la obra. No nos dieron la adquiración a ninguno, no nos dieron la adquiración de nosotros a ninguno. Mira, esos son los que están ahí también, que son trabajadores y hay trabajadores para allá. No nos avisan a nadie, ¿eh? No le avisan a nadie, le avisaron a nadie. La suma de trescientos y pico de empleados que hay ahí adentro. ¿Y a qué se debe que lo hayan parado? Que supuestamente Danilo no va y que está parada la obra porque Danilo no va. Y que no hay cuarto para pagarnos a ninguno de nosotros. A mí me quedan tres días, tres días y medio en fondo y no me lo han pagado tan bien. El día 29, día primero y día 2 de este mes y no me lo han pagado tan poco. Yo lo que soy un varillero de aquí. Yo él mora para ni agua. ¿Qué tiempo tú también trabajas? Yo tengo tres meses aquí. Cada vez que llegan antes de los tres meses, cada vez que van llegando antes de los tres meses, se comienza a agotar a todo el mundo de aquí para no darle adquiración a nadie. Y nos pusieron a firmar pilas de ahí y no nos van a dar adquiración a nadie. Bueno, qué pena que se esté dando una situación como esta porque ciertamente que el trabajador lo hace por su salario. Lo que no entiendo es que hablan de liquidación porque aunque es una obra de largo tiempo y se puede ver como un contrato indefinido, lo cierto es que las obras tienen sus plazos, sus tiempos, pero me gustaría ver cómo se desenvuelven en lo administrativo esta empresa porque ciertamente que llama poderosamente la atención el hecho de que antes de cumplir una etapa, no por cumplimiento o por término del trabajo, se despiden sin ninguna explicación. Pero hay algo ahí que dijo el que declaraba, que no creo que deba ser eso un motivo, que Danilo no va, porque si empezamos de esa forma a crear incertidumbre, andamos mal, porque el Estado está trabajando, el Estado debiera de estar trabajando, no frenarse, no detenerse, porque la parte de la obra que ya está en curso, tiene un cronograma como lo dijo el presidente y espera que se cumpla y nosotros esperamos que se cumpla. Pero sería interesante que las autoridades, el propio gobernador, intervengan en esta situación frente a la empresa que nada tiene que ver con el gobierno en sí mismo, más que el compromiso de construir esto, que no es una empresa pública. El gobierno lo ha contratado, es una empresa privada, es una empresa que tiene que cumplir con todos los requerimientos, tanto laborales, impuestos y la garantía, y que se cumplan los compromisos que se hicieron con estos empleados, que no todos son de San Francisco de Macorís, porque los que son de San Francisco simplemente terminan a una hora, se van a sus casas y ya. Pero hay empleados ahí, trabajadores de Villa Altagracia, de Santo Domingo y quizás de todo el litoral de la región nordeste. Para mí, me gustaría escuchar las declaraciones de los empleadores para entender mejor la situación y el porqué se dan estos conatos. Pero vamos a la más interesante. También tenemos que tomar en cuenta que como son contratistas del Estado, se les debe estar pagando, despachando el dinero para que ellos continúen la obra. Y si no lo están dando, el propio Estado se está creando una situación de dificultad. Y el pueblo, que tiene próximo el día 7 un reclamo popular, que al parecer la visita del señor Pagán a San Francisco, junto al gobernador y otras autoridades, creo que vía Milcar, al área de Uganba, como de Bijao, no va a parar, parece ser, la protesta. Que de hecho ya hace unos días, en un calentamiento, según ellos dicen, aparecieron gomas, basuras, en todo el litoral de la Avenida Libertad, sobre todo entre la Duarte y la Villini. Ahí hubo un conato de incendios de gomas y así se fue desarrollando. Esperamos que a esta situación no paralice el hospital. Recuérdense que aunque tenemos un hospital más o menos sostenido, más o menos sostenido, porque tenemos, gracias a Dios, una gama de especialidades aquí en el hospital viejo, en el hospital San Vicente de Paúl, y que actúa como debe de actuar este cuando esté listo. Por lo que la capacidad del San Vicente de Paúl es ya muy precaria, porque es muchas las necesidades, muchas las visitas, las enfermedades, las situaciones, que gracias a Dios podemos sortearla. Entre el Juan Bosch, que está en la autopista Duarte, el de Santiago, el mismo traumatológico y el Juan, nos dividimos, ¿verdad? Pero de ahí a tener estas paralizaciones, un día de trabajo ahí, me imagino, el atraso que se da con la paralización de 300 empleados, porque sé que 300 hombres trabajando un día, producen mucho, producen mucho. Levantar esas varillas, levantar esas columnas, un día de trabajo debe ser muy importante, por lo que ese día de trabajo se le va a restar a la gran espera que tenemos aquí. Y por lo que he dicho, el hospital San Vicente de Paúl, hace tiempo cumplió su vida útil, dejó de ser el gran hospital, que mínimamente se sostiene por las especialidades que tenemos ahí, los profesionales, y sobre todo, ha traído un aire nuevo respecto a las carreras de medicina, porque es universitario. Allí también se desarrolla la parte de médicos especializados en emergencia, que eso es muy importante. Es decir, cuando ya usted está ahí, lo está recibiendo un médico especializado en emergencia, pero ¿qué será cuando esté listo ya este hospital, que es el que corresponde a todos los nordestanos? Esperamos que la misma sapiencia política de quienes están involucrados en este proyecto puedan dar cumplimiento fiel a lo que espera el presidente que lo dijo en su visita sorpresa, de que se cumpla el cronograma. De esa manera no se va a cumplir. De esa manera no se va a cumplir. Por lo que le pedimos al gobernador Juan Antigua que por favor sea persona y pueda hacer un encuentro con los ejecutivos de esta empresa, pueda satisfacer las necesidades de los empleados, porque de ahí es que ellos comen, su familia está esperando. un empleado de Villa Altagracia, de Santo Domingo, que esté aquí con tres meses sin cobrar, debe ser algo desastroso para él y su familia. Pongamos atención a esto para poder tener un hospital lo más pronto posible. Ese es el deseo que tenemos y le vamos a dar seguimiento. Vamos a saludar inmediatamente a los amables televidentes del WhatsApp que nos están mandando. Bueno, aquí está Joel que nos reitera 7 de agosto huelga Movimiento Popular de San Francisco de Macorís. La primera justicia para Vladimir, construcción de Puente de Ugamba, construcción de carretera San Francisco Río San Juan, construcción Plaza de la Cultura, asfaltado a todo San Francisco, entrega de los terrenos de agricultura a la UAS, construcción de una estación de bomberos contra la corrupción y la impunidad. Joel, le están preguntando que si en lo municipal no hay nada que reclamar. Me gustaría escucharte. En lo municipal tenemos parques que no se han iniciado, tenemos situaciones de verdadera atención. Vamos a ver el que termina 24-03 dice muy buenos días. Bendiciones para ustedes, son excelentes comunicadores. Quiero que me feliciten a la princesa de la casa, Samir Castillo Reyes, que hoy cumple su primer año. Qué bella, Dios la bendiga. De parte de sus padres Famiela Reyes Paulino y Isaías Castillo Hernández desde Pontón. Feliz resto del día. Bueno, a la gente de Pontón que está de fiesta de cumpleaños Samir. Samira, qué bella, Dios la bendiga. Y eres un gran profesional, soy de Carmen con Fulvio y Don Fulvio ese programa sale bien contigo. Te admiro, Francis, gracias mi amor, gracias por tus palabras. Me da aliento y me apoya. Tú eres mi apoyo. Gracias por tus palabras. Tengo unas recomendaciones también para ti, Tación. Señores, así iniciamos en De Mañana. Vamos a una pausa y en breve conectamos con Vladimir Paula. De Mañana. De Mañana. De Mañana. señores, qué interesante el ejercicio que lleva a cabo como vigilante constitucional el Tribunal Constitucional. Qué interesante. Ayer declaró inconstitucional el artículo 284 dando así paso al fortalecimiento de la el fortalecimiento de la expresión y difusión del pensamiento. Más adelante voy a tratar parte de este tema porque creo que es saludable a la democracia y sobre todo a los principios constitucionales de la libertad de expresión que trató de estimar el legislador en esta ley electoral. Vamos a escuchar ya se escucha la música de Vladimir Paula. Buenos días, Vladi. Francia, hermano, ¿cómo estás? Aquí presente a Dios las gracias llevando, sorteando este día tanto la función de Fulvio como la mía. Yo estoy tratando de... Aunque tengo ya de mis televidentes el apoyo. Así noto, Francis, que en el CET te encuentra hoy solo, ¿verdad? Pero recibe el respaldo de los televidentes, caramba, que te quieren tanto, Francis. Así es. Qué bueno. Mira, Francis, vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional. Caramba, miren esto. Vecinos atrapan con una manta a un niño que cae desde un sexto piso. Miren esto, señores, como el bebé se sostiene ahí y como debajo lo esperan entonces unos vecinos con una manta. Miren, desesperado, caramba, observando y como se sostiene el infante. El video quedó registrado el 29 de julio captó, ¿verdad? El preciso momento en el que un grupo de residentes locales le salvó la vida a un niño de tres años que cayó desde el balcón de una casa en el sexto piso de un edificio ubicado en la ciudad de China, Chongping. Ahí está. Miren como el bebé trata de sostenerse. Ya los bracitos, caramba, no puede soportar más y es entonces en el momento cuando estos samaritanos, estos brillantes seres humanos chinos buscan una manta y logran atraparlo al momento de su caída. Que viva, que bien, que vivan ellos y ese niño estuvo bendecido durante, verdad, todo el tiempo que estuvo ahí pues esos chinos le salvaron su vida. Que bien. Miren, en otro orden varios muertos en un tiroteo en un centro comercial en los Estados Unidos. Un hombre armado mató a tiros a dos personas y dejó herido a un policía en un centro comercial en el norte de Mississippi en los Estados Unidos. El atacante le dispararon fue capturado y hospitalizado. Se desconoce su condición. La zona fue bloqueada y rodeada por una gran cantidad de policías. Los dos muertos son empleados del centro. Caramba. Lluvias inundan sector de Villa María en Higüey. Así que señores recuerden ustedes que el país verdad hay una gran vaguada y ahí está como lo que ocurrió por allá en Villa María. Escuchemos las declaraciones de algunos de los afectados. Adelante. Esta gente no se recuerda de nosotros cuando quieren los votos. Cuando quieren los votos. Cuando ellos quieren subir y quieren que voten por ellos. Ellos vienen y nos hacen muchas promesas y van a arreglar esto y van a arreglar pero no lo arreglar. Bueno, lamentable lo que está sucediendo en el sector de Villa María donde los moradores estamos al grito con esta situación del agua y las autoridades altagracianas hasta el momento no han hecho nada. Así que le pedimos a las autoridades que vengan en el socorro de nosotros en el sector. Que arreglen esto aquí porque aquí no vamos a jugar y no le ponemos la posición a esto. Las declaraciones de los moradores en esta zona de Villa María en Higüey. En tanto que Onamé mantiene alerta por posibles inundaciones así que el Centro de Operaciones de Emergencias COE amplió la alerta verde para 12 provincias y el Gran Santo Domingo ante posibles crecidas repentinas de ríos arroyos y cañadas. En alerta están Duarte Sánchez Ramírez Atomayor San Cristóbal El Ceibo La Vega Monte Plata Monseñor Noel El Gran Santo Domingo María Trinidad Sánchez Samaná San Pedro de Macorís y La Alta Gracia. Veamos. Ahí está señores lamentable que nuestro sistema de salud en esos centros clínicos principalmente primero pongan como prioridad valga la redundancia el dinero y la vida se quede en un segundo plano creo que debe ser inverso todo pero que lamentable que esto siga ocurriendo. Miren entrando ya en el ámbito local regional señores la Junta Municipal Electoral en esta ciudad continúa los preparativos para las primarias del PLD y el PRM en el mes de octubre escuchemos a Michelle Frías secretario de la Junta Municipal Electoral adelante Todo marcha como establece el cronograma de la Junta Central Electoral esta Junta Electoral ha ido capacitando al personal que va a laborar tanto en la primaria como los procesos electorales que vamos a tener en el 2020 también podemos hacerle un llamado la persona que desee integrarse a trabajar en los procesos electorales que se acerque a esta Junta Electoral y a la vez para que así llene el formulario y participe en esos procesos electorales Solamente son hasta el momento el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM que han convocado ¿verdad? Exacto esas son las primarias simultáneas se van a efectuar el 6 de octubre con el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario ¿Van a la Junta ya municipal aquí los datos de los candidatos o precandidatos de esos partidos desde el momento la cantidad? De esa parte ya los partidos políticos tienen un plazo que deben depositarlo ante la Junta Central Electoral Ahí están las declaraciones de Michel todo listo para las primarias en el mes de octubre Dan apertura en esta ciudad a la Oficina de la Dirección Regional de Planificación Cibao Nordeste Adelante De apertura y puesta en funcionamiento de la Oficina Regional de Planificación Cibao Nordeste que tendrá como visión principal la planificación participativa desde el territorio y definirá el horizonte de desarrollo de la región y las estrategias para la movilización de los recursos para lograrlo y además contribuir con la definición y ejecución La verdad que como hoy que comentaron ahorita de que San Francisco de Macorís presenta en los últimos 20 años un cambio muy significativo de desarrollo de esfuerzo y eso se debe a los hombres y mujeres que habitamos en esta provincia Es precisamente en cada uno de los gobiernos locales en donde se implementan las diferentes iniciativas en conjunto con todos los actores públicos y privados y desde ahí podemos mostrar indicadores nacionales en nuestra República Dominicana Estos logros junto a la presencia de un gobierno claramente comprometido con los pobres han permitido al país ir resolviendo o atenuando muchos de nuestros problemas ancestrales entre ellos una notable reducción de la pobreza y de la indigencia Ahí está Oficina Dirección Regional de Planificación Cibao Nordeste La ADP en este municipio espera que el Ministerio de Educación cumpla con las demandas exigidas por este gremio Escuchemos Asisto Gabín presidente del ADP en esta ciudad San Francisco de Macorís son unos 46 centros educativos que están en la lista que deben ser intervenidos por el Ministerio de Educación de la República Dominicana Estos centros que fueron visitados a raíz de un proceso de lucha de la ADP por el director de Infraestructura y Mantenimiento Escolar pues aún no han sido intervenidos en la dimensión que se requiere Esperamos que con el anuncio que hizo el Ministro de Educación el día 22 del mes de julio de que iniciaría un proceso de mantenimiento a los centros educativos en sus infraestructuras tanto de obras mayores como de obras menores pues realmente esto se ha cumplido Ahí están las declaraciones de Sisto Gabin Miren abandono de calle y basura tirada próximo a Escuela Salvador Ten podría generar brote de dengue La directora de la Escuela Salvador Ten en esta ciudad Clara Luz Martille o Matrillé solicitó al Ayuntamiento darle acondicionamiento a una calle que colinda con el centro educativo que se encuentra en estado de abandono y residentes en los alrededores la utilizan como vertedero para que con ello pueda evitar un posible brote de dengue Declaraciones vamos a escuchar de la directora de ese centro educativo en Alto de la Javiela Adelante Nosotros aquí desde hace mucho tiempo tenemos el problema de que tenemos una calle ahí baldía en donde los vecinos de la comunidad vienen y depositan basura y esto puede ser puede provocar un brote de los diferentes mosquitos que pueden provocar el dengue chingunguya y demás entonces nos gustaría mucho ya lo hemos hecho solicitarle al Ayuntamiento que venga y nos limpie esta calle ahí que nos pase el greda para nosotros evitar así contaminación de algunos mosquitos ya que próximamente ya el 19 de agosto estamos iniciando con el año escolar la defensa civil alerta a la población ante posible aumento de lluvias el director provincial Duarte de la defensa civil con asiento en esta ciudad Juan Pablo Hinoa se refirió al fenómeno tropical que se prevé ocasiones lluvias en territorio en el territorio nacional al momento en que hizo un llamado a la población de mantenerse al tanto de las eventualidades escuchemos si en este momento la defensa civil a nivel nacional y en nuestra zona de responsabilidad provincia de Duarte estamos dándole seguimiento a una depresión tropical que se encuentra en la parte norte de la isla de Puerto Rico y ya empezó a incidir en nuestro territorio lo que vamos a tener gran cantidad de lluvias en algunas partes de las regiones de República Dominicana le recomendamos a todas las personas que viven en Orilla Arroyo Río y Cañada manténles informados ya que estas precipitaciones van a incidir precisamente en lugares vulnerables estamos dándole seguimiento también a aquellos que viven en zonas de riesgo por algunos realizamientos que se puedan presentar aquí está señores a presa un hombre intentó violar una anciana de 82 años en Tenares la policía nacional apresó a el hombre acusado de maltratar físicamente a una anciana e intentar Dios mío abusar sexualmente de esta hecho registrado en la comunidad de Canete el detenido es Manuel Reynoso González alias Pingilo de 27 años residente en el sector El Cruce fue conducido hasta la institución del orden para ser investigado por dichas acusaciones según versiones ofrecidas por la señora de 82 años residente en Canete se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud luego de los golpes que recibió por el agresor cuando intentaba violarla cuando intentaba violarla ese enfermo enfermo mental abusador caramba ahí está la justicia que determina entonces su culpabilidad o no padre de joven murió ahogado en piscina presenta querella ante fiscalía tras la muerte del joven Wadi de los Santos de 22 años supuestamente se lanzó en una piscina en una cabaña turística en esta ciudad familiares han mostrado su inconformidad con la versión establecida por las autoridades escuchemos las declaraciones adelante voy para la fiscalía a poner una declaración formal para que esos asesinos que matan a mi hijo en la cabaña lo investiguen fuertemente porque eso no se puede quedar así porque le dieron muchos golpes tiene un hoyo ahí que parece un tiro parece que fue un cuchillo tal vez no sé y un brazo roto y fue torturado y lo ahogaron y le dijeron que fue que se cayó ¿quién confirma eso? ¿hay un certificado de nazif que certifica que fue todavía otros ya no han salido pero hay que verlo muerto que fue que lo mataron bueno miren impor en prisión preventiva contra cabo de la policía que mató a su pareja aquí en San Francisco de Macorís la oficina judicial de servicio de atención permanente del distrito judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Félix Ramón de Jesús Paula de 23 años acusado de ultimar de un disparo a Nayelín Estefany Margarín de Medina de 25 años no se da así que vamos a escuchar las declaraciones del abogado y de la familia de la obsisa adelante se le impuso medidas de cohesión como nosotros entendíamos los elementos de prueba que habían todos lo vinculan a él con el hecho en cuestión solicitamos un año la jueza entendió que con tres meses era suficiente pero nada fue enviado al Pino a la Vega por el espacio de tres meses para nosotros ya en menos de tres meses entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano Se le impuso prisión preventiva al caballero tal cual había solicitado al Ministerio Público en ese caso tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra ¿Dónde se le enviaron? Al Pino a la Vega para el CCR ¿Ustedes fue enviaron? Por una cuestión de seguridad el caballero es un agente del orden público aquí en San Francisco de Macorís sería lo correcto que se enviara a otro lugar para garantizar su integridad física Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente Miren continúan los calentamientos tras el llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís una vez más ¿verdad? el movimiento social y popular usado por el Falpo ahí vemos las imágenes de cómo estuvo la Avenida Libertad en el día de ayer en estos que ellos le han llamado calentamientos previos al llamado a huelga para el día 7 escuchemos Ariel Paulino dirigente del Falpo en esta ciudad montaje para la huelga el día 7 donde las autoridades del gobierno como siempre siguen cumpliendo con la demanda más sentida de San Francisco de Macorís en ese sentido el movimiento popular y social de San Francisco de Macorís ratifica el llamado a huelga por el día 7 y esta movilización que hoy estamos realizando en la Bienvenido Fuerte Duarte es un espacio más de un montaje para la huelga municipal del día 7 le decimos al gobernador le decimos a las autoridades que San Francisco necesita hacer el conter San Francisco necesita apartado que necesita luz 24 horas plaza de la cultura pero que necesita también ver el policial criminal cobalde y asesino que le cegó la vida a nuestro compañero Mario Vladimir la antigua Valdera y que aún la justicia no le ha dado respuesta y que no ha puesto de policía en el banquillo de los acusados por tanto han sido irresponsables y han sido cómplices de ese crimen están las declaraciones de Ariel Paulino miembro del Falco miren protesta protesta también algunas comunidades de Tenares se lanzaron a las calles con una mechonada ahí está exigiendo la reparación la construcción de alguna de sus calles ahí está la mechonada que recorrió diversas calles en sectores del municipio de Tenares escuchemos esta mechonada tú sabes que Tenares lucha está apoyando la comunidad de Arroyo Seco por motivo de que las autoridades se han burlado de la comunidad de Arroyo Seco yo quisiera que tú veas lo que está pasando en Arroyo Seco uno va a ir zonas de tierra que tienen más de tres meses se lo avisaron como una cosa a propósito cuando se mata un motorista entonces van y la quitan estos vagamundos rastreros políticos baratos tú sabes lo que es hacerle un daño a una comunidad de Arroyo Seco y apartaron todos los residenciales privados y a los campos no van y estoy reclamando también por mi comunidad de los pomos y Pasodondo que no han hecho fuego a nosotros y nosotros es el comienzo detrás de esto vienen muchas luchas más la constitución la constitución de la república dice claramente que deben ser devueltos en bienes y servicios los impuestos que pagamos todos y los impuestos que se pagan en Tenares no los pagan solo los ricos los paga todo el mundo y por lo tanto la distribución del aparto debe ser equitativa bueno ahí están las declaraciones de esos dirigentes por allá en el municipio de Tenares permítanme recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy Light y ahora miren esto no me canso de decirle wow seguimos innovando tu botellita en una fundita este fundón de agua ¿saben cuánto cuesta? apenas 5 pesitos y trae un poquito más que la botellita que cuesta 10 pesos oh Dios solo agua Randy Light la número uno que bueno miren gracias a todos todas por permitirnos llegar hasta sus hogares que tengan un feliz resto del día es todo por el momento Francis hermano del alma estoy contigo ahí también nos vemos bye 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 gracias Vladi por tanta información señores en las internacionales no dejamos de recibir con pesar eh los ataques que cada cierto tiempo se registran en Estados Unidos y que en esta ocasión en un centro comercial varias personas eh resultaron heridas entre ellas un policía pero también murieron dos ¿qué es lo que está pasando en esa sociedad? con el manejo con la tenencia de armas individuos que que no que atacan objetivos colectivos sin a inocentes porque no puede ser que tengan situaciones con la con el medio con la sociedad y se den estos casos pero a la vez tenemos que la internacionales la el salvamento de un niño salvar a un niño que cae de un de altura la verdad que es un un gesto de humanidad pero ¿y qué hace ese niño en esa altura? y la forma que se aferraba agarrándose es es interesante la vida Dios lo protegió y la sociedad que lo circundaba en la parte denuncia de un joven al ser que murió al ser rechazado en una clínica por falta de dinero y sabemos que tenemos una ley de seguridad social que tenemos unos mandatos que debe dársele atención inmediata a todo el que llegue a una emergencia ¿cómo es posible que se haya separado tanto lo humano de una de las labores filantrópica más importante que es atención médica a quien lo necesita y que por derecho corresponde y teniendo una parte una proporción del dinero que lo económico está superando la vida eso es grave en nuestro país no hay seguridad de salud en la república dominicana ni tampoco se está respetando las reglas por los centros o clínicas privadas tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días si yo te voy a decir algo rapidito y es que esta gente de los movimientos populares cree que nosotros somos borrejos puertos que con una goberna mediana del mes que viene del medio agosto ya ellos comienzan a ir de que forma como estaba esa calle dañando la falta porque ellos luchan dañándolo con la goma yo te digo que aquí tiene que pasar algo grande pero pues de eso es democracia aquí tiene que pagar las consecuencias del pueblo porque estas calle no son de ellos otra cosa frase veo que esta muchacha se le da de PEN hablando de escuela y yo me pregunto porque nosotros ya los adultos olvidemos nuestra adolescencia nuestra niñez como pasamos como estudiábamos y somos profesionales exitosos lo de aquel tiempo entonces ellos quieren yo te pregunto si ha hecho una evaluación de los 170 mil millones que este año se le asignó y lo que se le ha asignado a la ANT educación a ver si eso da resultados si eso le ha servido de algo a la formación de los estudiantes porque vemos que los profesores en la evaluación que le están haciendo se están quemando ojo asito que dice que la universidad le tiene que evaluar que ha hecho cosas la universidad ustedes ustedes lo de la escuela lo de la formación integrada la primaria y secundaria son los que tienen que mandar un producto bueno a las universidades a la universidad que va a ser de una carrera no es que la culpa a otro es que ese sistema fracasó por ustedes los dirigentes de ADP y de los profesores que no están en esto porque no va a falta que le digan a los muchachos o a los padres de familia mándenlo de los viernes que le vamos a preparar cama le vamos a preparar cama y vaya como que los sábados para que la madre nos cuide de semana eso es lo que le pasa con nuestros cuartos los que están votando se están beneficiando la comida los alimentos todos los tengan en la calle votándolo muchísimas gracias gracias la verdad que uno muchas cosas nos llama poderosamente la atención y ciertamente no es para menos y la reacción se entiende porque no hemos tenido los resultados esperados por una inversión tan grande y donde no podemos no pueden alegar que los maestros no se le ha puesto atención al maestro se le ha puesto atención el maestro de hoy no es el mismo de ayer el maestro de hoy anda montado el maestro de hoy viaja va a Estados Unidos va a Europa se da su buena vida pero en la escuela en lo que está resultando de nuestros hijos deja mucho que desear y es cierto doctor es cierto bueno decía con respecto al tema del joven que murió como se ha deshumanizado la salud en República Dominicana como es posible que tengamos casos y reclamos de esta índole cuando esas empresas aunque son privadas aunque tienen sus costos tienen la obligación de dar la atención de emergencia y no lo hacen y ponen al que está en precariedad en una situación que lo llevan casi muerto no puede disponer ni siquiera del seguro ni de sacarse la cartera eso hay que ponerle atención y me pregunto el 911 en Santiago que es que está la sede un edificio elegante pero vamos a otra llamada buenos días buenos días buenos días Francis sinceramente esto es horrible por ejemplo si tú vas a un hospital es peor porque todavía a las 6 o 7 horas todavía tú estás con tu paciente y casi ni te lo miran y lo que te dan de boche si tú no grites y haces de todo pues no te lo atienden oye quiero también decirle a la gente del Falco que incluyan los campos los campos se están cayendo a pedazos esa gente tiene por ejemplo Laguna de Coto tiene más de 50 años que no se le echa un grano de arena ellos lagrimeando y pidiendo y haciendo recoleta es que están tapando los ojos y allá hay una mina un familiar que ofreció una mina y ni siquiera el permiso se lo quisieron dar oye eso es horrible Laguna de Coto eso más de 50 años son lugares y quiero preguntarte por Carolina donde está Carolina hace mucha falta ya ella está en asunto gracias Francia ayúdanos con todo eso la gente del Falco que incluyan los campos y al gobernador que se deje de estar le dándole boche a los del Falco y que comience a supervisar los campos por ejemplo Laguna de Coto ella anotó la mascota ahí así que ya lo sabe que Laguna de Coto está en la lista si definitivamente las necesidades de solución que tienen nuestros campos ay Dios mío se siente como más ausente todavía las soluciones porque los caminos productivos deben ser preservados deben ser mejorados que es donde tiene sentido quien en Laguna de Coto produce un plátano lo pueda transportar al lugar de venta o de acopio como se le quiera decir y de esa forma su comunidad no está aislada está cercana en un punto equidistante pero en las condiciones que está Laguna de Coto que el día pasado me mandaron una foto da mucho que desear y sobre todo cuando tenemos temporadas como esta que se está avecinando una tormenta tropical que aunque gracias a Dios no está registrando mayores peligros pero si va a generar agua y esa agua va a generar inundaciones posibles en las ciudades y allá en Laguna de Coto que tiene bastante habitantes nosotros tenemos que ponerle atención y las autoridades también yo creo que sí que el falpo tiene que reorientar la lucha y no dejar de lado el auge de la delincuencia es decir el ataque a ese flagelo que está arropando a toda la sociedad el temor que hay en las calles cuando se ve se escucha un motor dos en un motor que cruzan donde usted está reunido ponen alerta inmediatamente a la gente yo creo que eso es parte del reclamo para que la autoridad así como se identifica la ausencia de cumplimiento en esas áreas que se están exigiendo de esa misma forma de esa misma forma se pueda se pueda concretizar un plan de seguridad ciudadana que conlleva todos esos aspectos que se han mencionado de ciudad segura de seguridad perimetral está también ponerle un costo y un freno al auge de las de las puntos de droga en San Francisco de Macorís eso tiene que ser un reclamo popular social que reduzca que reduzca el impacto que tiene este problema mira como muere una señora porque unos delincuentes patearon el motor para desmantarlo y ella finalmente cae encima de una varilla y muere un caballero antes de ayer el fin de semana celebrando con su padre sale de la casa del padre lo intersectan se resistió y lo matan aquí en Macorís todo eso debe ser parte de las reivindicaciones a pedir y por Dios clínicas privadas que no se repitan estos episodios hagan ese aporte en principio piénselo como un aporte aunque tienen la obligación y tienen el deber de asistir a un ser humano no lo dejen morir no se conviertan en un terror bueno lo de la junta municipal electoral que se están aprestando yo sé que son muy atinadas pero yo más adelante hablaré de estas y la propuesta que hay que surgen ahora de reformar y de unificar elecciones porque el alto costo que ellos están viendo hoy no lo vieron mientras estaba la discusión de reformar la constitución ahora sí para para ponerle la mano a la constitución de alguna manera qué pena que la vida política de nuestro país se dé así y a mi amigo Cito Gavín como decía el doctor creo que ADP tiene que reflexionar y junto a autoridades de educación proyectarse con un propósito más concreto porque a la fecha 4% gasto excesivo inversión infraestructura desayuno comida tandas extendidas y resultado muy pésimo resultado en educación pésimo eso tenemos que ponerle atención porque es el dinerito del pueblo que se está yendo señores tengo una recomendación que L&R Comercial lo que papá quiere con De Mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana señores estos temas son fundamentales para la para la vida nacional el saber cómo está marchando la producción de leche en este caso como era el tema que teníamos y que ellos reclaman una una mejoría en el precio y que el Estado lo asista siempre guardando la distancia de la necesidad que tenemos los dominicanos de tener precios y calidad pero consumidor hace su labor debe hacer su labor y control de precios porque lo que estamos viendo es que se nos está vendiendo una leche con un precio excesivo para lo que lo están pagando en el campo y se están aprovechando de la importación y consumen lo que tenemos a un bajo precio pero lo reducen mucho más cuando traen esa leche y la convierten en leche de consumo sin ningún tipo de etiquetado se están llevando medio país y la salud de nosotros para cuándo y el bolsillo para cuándo bueno eso yo creo que tenemos que ponerle que ponerle atención y esa entrevista la debemos la debemos de continuar en la próxima semana luego que ellos traigan una información que mañana se reunirán para ver qué solución le buscan yo les tengo un tema es tiempo mío hoy me voy a autopresentar Francis Rodríguez miren tengo como importante he visto en el periódico la preocupación que tiene un grupo de personas y sobre todo profesionales de la conducta referente a la educación sexual en las escuelas este será mi primer temita porque lo veo claro e importante la preocupación de estos profesionales primero ¿por qué? porque estamos ignorando y creemos que se está trayendo una un alimento a la salud de nuestros hijos y más bien se está trastornando y cuando hablamos de ese trastorno es que no es cierto que el niño a los 6 años a los 7 años tenga algún interés o le despierte algún interés el de su biología o sus órganos sexuales muy por el contrario y recogiendo la información y teniendo en cuenta la del afamado psicólogo la teoría que él llamó la pirámide la pirámide de jerarquía de necesidad humana me refiero a Abraham Maslow donde él dice que el ciclo del ser humano en esa etapa de la vida de los 6 años donde estamos siendo atacado por una ideología de género que a la vez se está impregnando de la educación quiere impregnarse en la educación y que la autoridad dominicana no ha tenido el más mínimo reparo en permitirlo ya van con una resolución con un actor nuevo que entró de momento y encuentra el ministerio de educación débil y una conciencia social dominicana débil porque a los que menos se le ha puesto atención es a los padres amigos de la escuela y a todos los que componen el sistema educativo que entre todos somos miembros vamos a escuchar una llamada buenos días buenos días bueno vuelvo a intentarlo es importante pues fíjense amables televidentes en estas vorágenes políticas en las que me han ocupado no hemos ocupado nosotros como comunicadores como políticos no hemos no hemos advertido de temas que son que van caminando e instalándose en las estructuras sociales y en este caso educación debemos poner atención y lejos de verlo como positivo poner un alto con un botón de alarma para que no suceda porque no es cierto también que nuestros hijos a los 6 años a los 7 años tengan la necesidad de palpar a otro amiguito o de o de tener un contacto para así autoconocerse falso y por demás depravado insolente desproporcionado y espero que como padres como sociedad le pongamos freno y sabemos muy bien de dónde proviene esto resulta que en la pasada reforma aquí ocupaba el puesto de embajador un señor o dos señores de un mismo sexo que eran esposos o son esposos y dentro de la política que él vino a implementar aquí a república dominicana siendo embajador de los estados unidos se encuentra toda esa basura lo digo así a lo claro para que entiendan ese es mi punto de vista para mí es una basura que viene a trastornar el desenvolvimiento ya trastornado por falta de calidad de la educación dominicana traer eso luego de la resolución 33 donde nos suspenden hablar del del altísimo en todas sus denominaciones y donde se quiere introducir la educación sexual que debe ser inaceptable no aceptarse se lo pongo a ustedes en conocimiento para que no nos dejemos chantajear y vean bien al momento de reinscribir que yo entiendo que es una barbaridad que tenga una persona que está promovida en un mismo colegio en una misma escuela que tenga que volverse a reinscribir o estoy o se sé o me fui para otro colegio pero que en las escuelas al poner el sexo vigilen bien que hay porque quieren introducir esos caballeros en aquel momento lo que vinieron fue establecer una política de género y una política de GLTB porque ellos son marido y mujer para donde ellos se casaron se les reconoce como esposos y la reforma del 15 que no concluí dentro de las cosas que le exigió los americanos para no intervenir y no oponerse a la reforma como sucedió ahora que fue clarísimo que Estados Unidos cada vez que van a ponerle la mano a una ley de leyes pone su atención porque de ahí depende la seguridad jurídica de ese estado y de la inversión extranjera en aquel momento no hubo del departamento de estado opinión porque estaba listado todo lo que ellos pedían para ellos mirar para el otro extremo mientras se estupraba la constitución dominicana para tener la que hoy tenemos del 15 a la fecha se entiende en aquel momento si se fue posible porque los americanos tenían en ese momento otra administración que no es la visión que tiene Donald Trump que para mí esta es la más valedera la que tiene Donald Trump no aquella por eso perdieron y creo que por eso van a seguir perdiendo porque ese liberalismo y esa inclusión en otros países de toda esa basura que ellos quieren imponer ahora no se va a dar como segundo tema importante de defensa de la nación y de las libertades de expresión el tribunal constitucional emitió su decisión echando abajo otro artículo de la ley 1519 la ley de régimen electoral que si ustedes recordarán que yo he criticado mucho este artículo el 284 establecía apenas de 3 a 10 años a aquellos delitos supuestos de difamación que buscaban los legisladores nuestros se ensancharon de de poder y quisieron introducir en la ley de régimen electoral aspecto de una ley la 31 la 61 32 que es la que regula el orden de expresión y difusión del pensamiento sin derogar aquella pero asumiendo en esa partecita el control de la expresión y difusión del pensamiento llegando a ponerle sanciones ¿para qué? para que cuando fuera un tutumpote lleno de cuartos producto del narcotráfico de la corrupción no apareciera o apareciera alguien criticándolo se pudiera ese que criticó juzgar eso era para cerrarnos la boca pero qué bueno que el tribunal constitucional como vigilante como garante de la aplicación de la constitución o de los principios que dentro de todos las libertades tenemos la libertad de expresión difusión del pensamiento y estos legisladores que hicieron esa ley para agenciarse una especie de mordaza para que cuando ellos aparecieran en el escenario no se les criticara y si criticabas se te con en el código penal como en el la ley 61 32 que ha sido una ley de régimen electoral cuando tenemos las demás leyes que son la superposición de vigilancia haciendo uso de un poder pleno pero qué bueno que el tribunal constitucional así lo ha decidido y así lo ha regulado qué bueno que se esté preservando el derecho de expresión y difusión del pensamiento en la república dominicana señores gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la sintonía vamos a una pausa y regresamos en breve con nosotros tengo un amable televidente que nos habla a través del whatsapp y dice José Antonio Sánchez del Gregorio Luperón San Francisco de Macorís buen día bendiciones para usted quiero aprovechar este medio para denunciar que en la policlínica de Vista del Valle tienen más de un año que los aparatos de hemograma no funcionan y no están haciendo glicemia tampoco pero eso como es posible pero eso es así si hay alguien que me pueda decir un médico o una enfermera para confirmar que eso sea así porque eso no acaba ya eso nos representa más de un año pero así no se puede una comunidad tan grande porque Vista el Valle es casi un distrito creo que hay más gente que en uno de los distritos de los nuestros hay más gente que en Aguayo que en Cenoví que La Peña que Jaya y esa policlínica tiene su 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 importancia señores en lo que va de tramo ayer el presidente de la república recibió a los a los empresarios y eso también hay que ponerle atención ahí dentro de ese grupo de empresarios estaba Andy Dajuare uno de los indicados y quien confirmó que había recibido 3 millones de dólares por los servicios prestados para la aprobación del contrato de Punta Catalina estaba ahí y los empresarios dueños de la tierra donde está Punta Catalina estaba ahí los empresarios dueños del puerto de Punta Catalina que lo duplicaron para ellos estaban ahí ¿qué valor tiene? el respaldo al presidente cuando sabemos que se están aprovechando de la bonanza del presidente o de la bonomía del presidente ya sí he cumplido por hoy con el compromiso de dirigir el programa y de estar con ustedes en este contacto diario de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor su programa de mañana invitarles que mañana Dios mediante nos reencontremos en un nuevo espacio con contenido siempre de entrevistas análisis información veraz lo voy a dejar con las cápsulas agropecuarias del ingeniero Jornel Silvera disfrútenlo aprovechenlo usted que es productor para que mejore las condiciones de producción y de vida del campo feliz resto del día todo yo soy Francis Rodríguez nos reencontramos Dios mediante mañana jueves en un espacio más de mañana la temporada más óptima para cultivar y obtener una cosecha sustentable buenas prácticas agrícolas un espacio para brindar herramientas a los productores desde la siembra hasta la comercialización diversidad flujo de energía crecimiento amor hacia la naturaleza el conocer y recibir de ella los indicadores de flujo bajo un manejo bajo un sistema dentro de la naturaleza en armonía de la naturaleza y bajo un manejo de producción agrícola sostenible para obtener productos de la naturaleza y darle un manejo sostenible buenas prácticas agrícolas en esta oportunidad le presentamos la variable agroclimática como el conocerla podemos llevar un manejo sostenible bajo una producción una unidad de producción rentable a lo largo del tiempo la agrometeorología es la ciencia que estudia las condiciones meteorológicas climáticas e hidrológicas y su interrelación en los procesos de producción agrícola es un indicador para cultivar ya que no siempre se puede realizar esta tarea dice cuando se acercan sequías tornados precipitaciones o huracanes una estación agroclimática es un conjunto de dispositivos que pueden realizar diversas medidas meteorológicas como temperatura humedad del aire dirección y velocidad del viento se utiliza para diversos fines el aumento de la eficiencia del proceso de producción exige un mejor conocimiento del comportamiento de las plantas frente a los diversos factores que forman parte del medio ambiente tales como la luz el calor el agua y los nutrientes todos estos factores son importantes para la vida de las plantas y los animales el máximo efecto benéfico sobre la producción agrícola se obtiene de un adecuado balance de estos elementos además los requerimientos de las diferentes especies y la diversidad de las plantas y animales varían de acuerdo a su ciclo de vida el ambiente físico que rodea los cultivos y animales consta normalmente de la mezcla del aire agua y suelo estos elementos afectan el crecimiento de las plantas y sus efectos son muy variables en los distintos ambientes físicos a manera de ejemplo el déficit de agua que produce una sequía y sus consecuencias en los animales y las plantas mientras que los excesos de agua pueden producir saturación en el suelo inundaciones eliminando el aire del mismo dentro de las variables climáticas combinación con las unidades de producción en el desarrollo de lo que las condiciones que tiene la naturaleza el conocer esas variables climáticas las variables climatológicas esas variables meteorológicas que las necesitamos conocer como importancia para los que un crecimiento de un cultivo es lo que conocemos variables agroclimáticas esas condiciones del ambiente que nos perjudica o nos beneficia dentro de un cultivo y poder aprovechar de ellas para conocerlas una de las principales variables es la precipitación que es el obtener el agua obtener la humedad dentro de la naturaleza como caída de agua como caída de gotas de lluvia para poder dársela al cultivo y en sí para su desarrollo y producción como crecimiento fisiológico y obtener los frutos que ellas necesitamos de acuerdo de esta variable es conocer la cantidad de agua caída como lámina de agua en medida en milímetro y conocer que cantidad de agua disponemos dentro de un sector como unidad producción o de una zona que se clasifica como lluviosa poco lluviosa medianamente lluviosa o altas precipitaciones como caída de agua el principal componente equipo de medición para esta variable es el pluviómetro o pluviógrafo que es determinar bajo una superficie que cantidad de agua cayó en ella que volumen podemos obtener que podemos recoger y así llevarla a toda una superficie y determinar que volumen de agua podemos obtener como segunda variable podemos obtener la temperatura que su elemento sensible de medición es el termómetro podemos obtener y conocer las temperaturas altas temperaturas medias y entre ellas dos podemos encontrar la temperatura media que afecta o pueden beneficiar los cultivos en su crecimiento y poder determinar si el cultivo se puede desarrollar en esta zona o no de acuerdo a qué temperatura necesita el cultivo y qué temperatura existe en el medio ambiente de acuerdo a la época del año de acuerdo a la unidad de producción y al nivel de superficie sobre los metros nivel del mar que se encuentra la unidad de producción para poder determinar cuáles son las diferentes temperaturas que podemos tener en el ambiente otra variable es la humedad relativa que se utiliza con hidrógrafo que nos determina qué cantidad de agua está en el ambiente en forma de gas como humedad absoluta o humedad relativa que puede beneficiar al cultivo para poder utilizarla entre esta variable también encontramos el viento que vientos con altas velocidades tenemos que tomar decisiones en qué métodos poder utilizar para poder crear crear barreras naturales rompeviento o barreras físicas de implementación para poder disminuir la velocidad del viento dentro de la unidad de producción si son velocidades muy altas tenemos que poder determinar qué cultivo desarrollar que no sean cultivos muy altos para que en sí no perjudique después en su crecimiento y obtener plantas caídas por estas velocidades altas de viento si son velocidades bajas que normalmente se presentan y ahí podemos utilizar cultivos más altos para que el viento la velocidad no perjudique y él pueda crecer porque ya la velocidad del viento lo beneficia a ella entonces tenemos la velocidad del viento precipitación temperatura humedad relativa y luego un punto muy importante que varía de acuerdo en diferentes zonas como país y en diferentes zonas ubicación durante el año que es la hora luz pueden existir días muy largos noches muy cortas o pueden existir noches muy largas y días muy cortos de acuerdo a la hora luz que utilicemos el cultivo se puede desarrollar mucho mejor o los animales pueden desarrollar una cierta fisiología si tienen mayor cantidad de luz ellos pueden comer más pueden tener un mayor suministro de alimentos y puede dar un mejor desarrollo entonces a lo largo de los años las horas luz la hora del sol que estemos disponibles en el día van disminuyendo y van aumentando de acuerdo a ciertos periodos y de acuerdo a ubicación durante el año entonces en esta entrega en esta edición les mostramos lo que son las variables agroclimáticas cómo lo podemos utilizar conocerlo para tomar decisiones a qué cultivo va a producir en la zona y de qué forma cuáles son esos cultivos que se pueden desarrollar mejor se los invitamos a la próxima entrega y a seguirnos compartir y a seguir en redes sociales arroba Silveragro nos vemos en la próxima edición de mañana de mañana